La comunidad de Wikiaxión ha logrado expandirse a lo largo del territorio peruano. Desde sus inicios, esta comunidad ha estado impulsada por la dedicación y el entusiasmo de sus miembros, quienes han trabajado incansablemente para compartir conocimientos, promover la cultura libre y fomentar la colaboración. A lo largo de tres años, nuestra labor ha sido el de forjar editores y editoras que se comprometan en el cuidado y precisión, creación y mejora de contenido valioso en Wikipedia y en otros proyectos Wikimedia, en temas sobre ecología, género y cultura. Su labor es fundamental para que la información sea precisa, actualizada y accesible para todos. Pero la comunidad de Wikiaxión no se detiene ahí. También hay gestores de actividades Wikimedia, quienes trabajan detrás de escena para organizar eventos, talleres y proyectos que permiten a más personas unirse a la causa del conocimiento libre. Gracias a ellos, la comunidad sigue creciendo y fortaleciéndose. Las alianzas que Wikiaxión ha establecido a lo largo del camino son otro pilar fundamental de su éxito. Gracias a estas colaboraciones estratégicas, la comunidad ha podido alcanzar a más personas, difundir conocimiento en nuevas áreas y fortalecer la presencia de Wikimedia en la región. La labor de la comunidad de Wikiaxión es un ejemplo inspirador de lo que se puede lograr cuando la pasión, la dedicación y la colaboración se unen. Su trabajo no solo ha enriquecido los proyectos Wikimedia, sino que también ha contribuido a una cultura del conocimiento libre y acceso de información para todos y todas. Así que aquí está, un reconocimiento a la comunidad de Wikiaxión. Gracias por su arduo trabajo, su compromiso y su inspiración. Sigamos adelante construyendo un futuro de conocimiento libre y de acceso para todos y todas.